Pues la quinta ola nos ha afectado de forma muy importante, de hecho es la peor ola de todo el año y medio. En este momento tenemos 25 enfermos críticos COVID para una unidad de 32 camas. Probablemente sea la alta contagiosidad de la variante Delta y que posiblemente nos hayamos relajado en la sociedad. Ha dado la impresión de que esto está controlado y al contrario, no está controlado. Y todavía hay muchas personas que no están inmunizadas, no están vacunadas y son susceptibles de contagiarse. E incluso los que estamos vacunados podemos contagiarnos aún. En principio, en cuanto a los vacunados, aproximadamente uno de cada diez, o sea, nueve de cada diez pacientes que tenemos en intensivos no está vacunado. Esto implica dos cosas. Una, que algún paciente vacunado todavía se puede poner muy grave, con lo cual, aunque estemos vacunados, tenemos que mantener medidas de precaución. Y dos, si no estás vacunado, tienes muchísimo más riesgo de caer en una situación muy grave, ingresar en intensivos y ponerte en peligro, imponer en peligro tu vida. Nosotros no somos expertos en salud pública, pero sí que lo que es cierto es que en intensivos va unos 15 días retrasados con el pico epidemiológico, porque tardan unos 15 días de promedio en llegar a intensivos. Entonces, hay dos consideraciones. Es posible que a nivel epidemiológico hayamos alcanzado el pico, pero nosotros no alcanzaremos el pico hasta dentro de 15 días. Y otra cosa más, muy importante, si los pacientes en COVID ingresan en intensivos y necesitan intubación y ventilación mecánica, la estancia media en la unidad ronda alrededor de tres semanas, con lo cual la ocupación del intensivo es previsible que dure de forma muy importante a lo largo del próximo mes o un poco más si no se controla. Puede durar todavía más de un mes este nivel de asistencia. ¿O sea que estarían saturados? ¿Ustedes creen que la saturación podría llevar aproximadamente? Va a permanecer la saturación durante la mente de las próximas semanas. En principio estamos ante una enfermedad nueva. Solo llevamos año y medio de experiencia. Pero si bien no todos los pacientes tienen un mismo curso clínico, hay mucha variabilidad, hay muchos pacientes que a día de hoy, de la primera ola, todavía tienen secuelas. Secuelas pulmonares, secuelas musculares y de este tipo fundamentalmente. De hecho, tenemos un estudio en marcha para estudiar las secuelas de nuestros pacientes, como están en este momento, pero todavía no tenemos resultados como para comunicarlo. Pero sí que en pacientes individuales las secuelas por lo menos han durado año y medio y probablemente dure más. Pero, no obstante, al mismo tiempo tengo que decirle que eso no impide que haya unos jóvenes muy, muy graves y algunos que fallecen por el COVID. O sea, porque cuando hablábamos de respuesta de una edad, hablábamos de unas medias, de una estadística, pero individualmente hay pacientes jóvenes que van muy mal. Es verdad que hay un factor de riesgo, aparte de los conocidos que no son factores de riesgo cardiovascular, lo que hemos observado, un factor de riesgo muy importante es la obesidad, que está siendo devastadora. Pacientes jóvenes y obesos que están muy mal, muy graves con el COVID. Y eso yo creo que hay que comunicarlo porque parece que los jóvenes pueden parecer que son inmunes, y no lo son. No solo tienen enfermedades leves, sino también graves. Es verdad que la mayoría responde mejor que los mayores, pero algunos no, no lo hacen. Yo ahora mismo no tengo esa sensación, pero no tengo datos como para poder contestarles. Sí que hay variantes muy graves y lo que estamos viendo es, sobre todo, una incidencia muy alta. Y no hay incidencia de enfermedad grave y alta, como digo, en este momento es el pico máximo de asistencia en la unidad. Tenga en cuenta que de las 32 camas hay 25 enfermos con COVID. Esto está restando posibilidades a otros pacientes. Los recursos no son infinitos. Todos los pacientes, cuando la unidad está mencionada en estos números, es porque es lo necesario para atender a la población nuestra. O sea, cuanto más enfermos COVID hay ocupando espacios, son espacios que restan a otros pacientes críticos. Sí, existe un plan de contingencia en el hospital que ha funcionado muy bien en este año y medio, que incluye una coordinación muy estrecha entre el servicio de anestesia y nosotros, en el cual hay pacientes que vamos derivando al servicio de reanimación a medida que ingresan pacientes COVID en la UMI, para poder mantener la asistencia digna para todos los pacientes críticos del hospital. Hemos tenido embarazadas, pero desde la primera ola, en la primera ola ya tuvimos una embarazada. Evidentemente, pacientes jóvenes y embarazadas están en mayor riesgo que las mismas mujeres que no están embarazadas. No puedo cuantificarlo, pero evidentemente es un factor de riesgo. Y que la población tiene en su mano el poner soluciones a este tema. O sea, si nos vacunamos, nos cuidamos, nos protegemos, mantenemos las normas, es más probable que controlemos esto. En la primera ola, así como yo sí dije que no soy especialista en salud pública, lo que sí se vio es que en la primera ola se cortó radicalmente a los 15 días del establecimiento del estado de alarma. Como les digo, hay 15 días desde la evolución epidemiológica social hasta que se reflejan en intensivos. Desde que se proclamó el estado de alarma el día 14 de marzo del año pasado, 15 días después la ola de COVID se controló. Lo cual quiere decir que si nosotros ponemos medidas de distancia social, mascarilla, evitar higiene de manos y demás medidas, podemos controlarlo entre todos. Y además, si no hubiera vacuna, si no estuviéramos vacunados, esta ola sería terrible. Por favor, la vacuna es importante porque ha impedido que personas mayores, personas vulnerables, estén ingresadas con nosotros. Que es muy raro, paciente vacunado que ingrese. Les recuerdo que estamos en periodo de vacacionar. Y el personal necesita también descanso. Nos ha acudido esta ola en un periodo de vacacionar, con todo lo que se supone. Pero sí que ha habido solidaridad entre las diferentes unidades a lo largo de todo este año y medio. Porque las olas no son simultáneas en todas las islas y en todos los hospitales. Y en todo este tiempo, los diferentes hospitales nos hemos hecho una mano cuando no hemos podido. Ha habido solidaridad porque la atención sanitaria de estos enfermos críticos lo ha requerido. Pero en este momento hay hospitales como la Caneleare, como nosotros, que no podemos ayudar a otros. Necesitamos ayuda de otros. Por una verdad estoy con él. O sea, a esta gente les invitaría a la UBI, les invitaría a pasar y a cuidar pacientes en estas condiciones. Pero eso me remito al dato que día al principio, 9 de cada 10 pacientes de intensivos son pacientes que no están vacunados. O no van a completar su producto de vacunación. Por diferentes razones. Los pacientes vacunados es muy difícil que ingresen en intensivos. Y normalmente van asociados a otros factores de riesgo. Por lo tanto, la respuesta a las personas que están difundiendo esos bulos, me gustaría que tuvieran eso en cuenta y vieran los pacientes que tenemos ingresados. Muy graves. Están ahora mismo luchando entre la vida y la muerte. No sería la primera vez que pacientes nuestros, cuando el momento de ingresar, se arrepienten y muestran su arrepentimiento de haber hecho caso a estos bulos y no estar vacunados. Pero como les decimos, ya es tarde. Tenemos alguna unidad familiar donde ha habido hasta tres miembros que ingresaron simultáneamente dentro de la unidad. Críticos los tres. Y lo último es el agradecimiento fundamentalmente a todos los compañeros de la unidad misión intensiva que se están rompiendo los cuernos por ellos.